Decía que hoy, en una reunión ordinaria de nuestra mesa política, que se reúne todos los lunes, os anunciamos que hemos tomado dos decisiones. La primera decisión, como no podía ser de otra manera, es que hemos aprobado el acuerdo que hemos anunciado con Euskerra Republicana de Cataluña. Es decir, que hoy la mesa política ha aprobado esta decisión y ha aprobado esta alianza política con la Euskerra Republicana de Cataluña. Nos habéis oído decir en muchas ocasiones, en esta misma tribuna y en otras, que desde nuestro punto de vista, cuando hacemos un análisis de la situación del Estado español, pues hay algunas variantes y variables que permanecen ancladas en nuestro análisis estructural. Y ese es un Estado que vive una crisis estructural, ese es un Estado cuya inercia política y de cultura democrática o antidemocrática le lleva siempre a creer que, desde las crisis históricas que ha mantenido, siempre se sale por la vía de más autoritarismo y menos derechos. Y desde nuestro punto de vista, esta es una constatación histórica que ahora también se vuelve a repetir. En el Estado español hay una clara apuesta por la involución antidemocrática, que tardará más o menos en llegar, pero esta es la apuesta de los que piensan que no tienen oferta política que hacer y que, frente a que no exista esa oferta política, pues lo único que queda es volver a aplicar las recetas que históricamente se han aplicado, que son más autoritarismo y menos derechos. Y, en ese sentido, nos habéis oído decir también que es muy probable, y no queremos ser en esto aguereros, que todo este contexto histórico, además, venga acompañado de una nueva crisis económica, que ya algunos anuncian en los informativos y nosotros venimos adelantando desde hace muchos meses, y que, por lo tanto, esto puede ser un cóctel explosivo en el que haga que esa involución antidemocrática en el Estado sea todavía más intensa. Este es el panorama. Y lo que vemos es que existen dos grandes bloques, tres con el nuestro, en este contexto histórico. El primer bloque es el de aquellos que nos quieren llevar al blanco y negro, los que quieren retroceder 40 años o más, entre los que quieren y quieren imponer una salida a la crisis en términos autoritarios, de recortes de derechos a mujeres, a inmigrantes, de no reconocimiento de la polinacionalidad, de más represión, de más 155, de más 135, incluso de ilegalizaciones de partidos, que es el bloque que conforman desde el Borbón hasta el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Hay otro bloque en el que nosotros incluimos tanto al Partido Socialista como al PNV, que es un bloque que quiere dejar las cosas como están y que están en una posición de tancredismo político, es decir, viendo pasar las cosas, pero sin garantizarle en absoluto a nuestro país que esa involución se pueda producir y sin plantearle al país ningún tipo de horizonte de certidumbre de un país construido desde la libertad, desde el respeto a los derechos, etcétera. Este es el segundo bloque. Y estamos, aquellos que frente al miedo planteamos la esperanza, que somos las grandes izquierdas soberanistas del Estado que queremos conformar un tercer bloque, que es el bloque de los que piensan que se pueden hacer las cosas de otra manera y que tenemos derecho a vivir con más certidumbre en un país libre y en un país que garantiza los derechos de la gente. Y por eso hemos insistido desde el inicio que frente a esta involución necesitábamos construir grandes frentes. Y algunos decían que eso era imposible, que eso no se iba a dar, y ya en las europeas dimos el primer paso construyendo una alianza con Esquerra Republicana y el bloque nacionalista gallego y otras formaciones del Estado en Asturias, en Canarias, en Aragón, etcétera. Y ahora para nosotros y nosotras es una satisfacción poder decir que ya hemos alcanzado un primer acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña para plantear una unidad de acción estratégica desde nuestro punto de vista. Esto es un salto cualitativo. El Estado ha jugado a dividir durante los últimos 40 años. El Estado ha tratado de jugar partidas por separado con los pueblos y naciones sin Estado en el Estado español. Ha jugado a dividir y ha jugado a participar de una especie de dinámica política en la que trataba de jugar por separado con cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. Ahora se produce un salto cualitativo en dos sentidos. En el primero, nosotras y nosotros ya no planteamos nuestra presencia en el Congreso y en el Senado español como en la fase anterior. Para nosotros ya no tiene sentido estar allí desde la óptica de una sigla política. Para nosotros tiene sentido estar allí para jugar esta partida política, para hacer frente a la derecha y defender los intereses de los vascos y las vascas. Y en segundo lugar, es la primera vez en la historia, la primera vez que nosotros y nosotras jugamos esta partida junto con la Esquerra Republicana y estamos convencidos de que se sumarán nuevos actores políticos a esta alianza. Y lo que decimos a nuestro país es que vamos a ser determinantes, vamos a ser muchos y muchas, muchos y muchas en esas instituciones. Y vamos a defender un programa que todo el mundo va a entender. No vamos a plantear con ambigüedad el programa de mínimos que vamos a defender. Es un programa que entiende todo el mundo, que se resume en cuatro puntos. Derecho de autodeterminación para las naciones del Estado, libertad para todos los presos políticos en el Estado, políticas sociales y económicas anti-austericidas y anti-neoliberales y la defensa de la agenda social vasca también en esas instituciones. Esto es lo que vamos a hacer. Y esto es lo que vamos a proponer también que haga a todos los agentes sociales, políticos y populares que tienen interés en defender un programa de mínimos también en estas instituciones. Y en segundo lugar, y ligado a esto, porque entendemos que se va a abrir probablemente la posibilidad de jugar una partida política importante también en estas instituciones, queremos daros a conocer la segunda de las decisiones que hemos adoptado hoy en nuestra mesa política y es Mariam Veitia Larranguitia, que ha sido hasta ahora diputada de Euskal Herria Bildu en el Congreso. No va a ir al Congreso, no va a ocupar el escaño de diputada en el Congreso porque, entre otras cosas, le hemos pedido que se ocupe de la responsabilidad del área institucional de Euskal Herria Bildu. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que, como vamos a ser muchos y muchas y como vamos a ser determinantes y como buena parte de la evolución política en el Estado probablemente vaya a depender de esta confluencia de los soberanistas de izquierda, necesitamos que se ocupe de esa responsabilidad porque tiene una enorme experiencia, conoce perfectamente el Congreso de los Diputados y su dinámica y, por lo tanto, la necesitamos para que ejerza esa responsabilidad en la mesa política de Euskal Herria Bildu. Yo, repito, son dos decisiones en el mismo contexto y que están ligadas unas con otras y que significa también la importancia que estamos dando tanto a la fase histórica que nos toca vivir, a la alianza que estamos construyendo como a la necesidad de jugar una partida con firmeza y con responsabilidad también en las instituciones del Estado. Gracias.